Estamos en un lugar que tiene un atractivo especial, tiene una dulzura, un encanto, algo que no sé qué es. Eli, ¿me podés decir dónde estamos? Bueno, hola, ¿cómo estás? Estamos en nuestra fábrica, en nuestro showroom, en San Miguel, en la fábrica de RPM, lanzando nuestra temporada de invierno. Así que bueno, preparando cosas lindas para todos ellos. Cosas lindas que si yo mal no recuerdo cuando hace un par de años empezamos a hacer estas pequeñas notas y dar algunos tips sobre ropita para mascotas, RPM, ropa para mascotas. Era una capita, era una cosita media light. Teníamos dos, tres modelitos. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, ahora tenemos dos marcas. Una es RPM. Hoy hablaba con mi amiga y le comentaba que fuimos cambiando, fui cambiando mucho en el diseño. Viste que cada vez nuestro mercado mascotero se fue poniendo más severo en el momento de elegir cosas. Más exigente. Más exigente. En el elegir ropita o accesorios para las mascotas. Empezamos con una mantita polar, después hiciste unas camperitas, después vestiditos. Después me especialicé en lo que es en invierno, todo lo que es inflable, es todo. Y algo puntual que les sirve y les gusta mucho a los peluqueros y a los veterinarios, que nuestras prendas no tienen costuras internas si están forradas con algodón hipoalergénico. Siempre decimos lo mismo, no pincha, no les clava la etiqueta, no les raspa caliente, no les hace esas cosas que les provocan daños en esa parte de la piel que es todo el perro y es difícil con su pelo. Entonces, bueno, hicimos eso. Hoy en día tenemos una colección que tiene 20 modelos de diseño. Hay para todos los tamaños, para todas las estructuras de cuerpo. Es moldería propia. Y bueno, cada vez trabajo con más gente en esto. No se puede hacer sola. Ya tenemos distribuciones en el interior. Bueno, hay de todo. Ya tengo 7 distribuciones en 7 provincias diferentes, más todos los clientes que vendemos en forma directa. Y bueno, ahora tenemos una segunda marca. A ver, contame un poquito de eso. Argentinísima Satellital llega a todo el país, así que te están viendo de punta a punta, inclusive en todo lo que es América y hasta algunos países de Europa. Así que, a ver, contanos qué es esa segunda marca, por qué, cómo nace y qué es. Nace con la necesidad. Con una necesidad de gente, porque la ropita para nuestra mascota la elegimos nosotros, por supuesto. Entonces, yo siempre respeté con mis diseños. No disfrazo al perro ni... Ni lo ridiculizas. Por supuesto que no. Por eso está hecho con mucho respeto. Es como si fuesen ropitas de bebés para nuestros bebés. Exacto. Bueno, obviamente que vos, si te vas mucho en el diseño y todo, la ropa se encarece. Y de repente vos vas a usar un chaleco inflable, lo que sea, para una actividad en especial, pero para lo cotidiano dentro de tu casa, lo que sea. No te sirva. No lo vas a usar. Y si no, que tenés un perro que es muy grande, no sé, un labrador, un perro con pelo muy largo, no le pones tampoco una prenda muy pesada. Entonces vas al polar. El polar nunca lo utilicé yo, porque de repente no se ayorna con mi pensamiento, vamos a decir. No encajaba en tus ideas. Pero bueno, me lo empezaron a pedir mucho en el interior. Mis distribuidores necesitaban una marca que acompañe a RPM. Entonces la verdad que lo hice lo mejor posible y sacamos una colección que se llama Una Marca, que también está registrada, que se llama Pet Cloders. Ajá. Que es ropa para mascotas, pero en inglés. Está perfecto. Y tiene siete modelos. Y bueno, es verdad que funciona, acompaña muy bien. Así que ahora sí llegamos a todo el público en general. A todos los bolsillos. A todos los bolsillos. Y a todas las ideas de cómo es vestir a un perro. Porque... Claro, no es abrigarlo, no es ponerle la mantita que está fresco y refresco. Es vestirlo. Es vestirlos, porque entramos en esto que hablamos siempre. Son parte de nuestra familia. Por supuesto. Entonces nosotros buscamos lo mejor para ellos. Entonces en el momento, yo soy diseñadora de modas, y en el momento que... Yo jamás vestí un perro, porque no conocía de eso, hace siete años que está RPM. Entonces fue encontrarme con todo esto. Y yo hice como si le haría a mi hija. ¿Tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Tu hija? Ay, mi hija se llama Juliana. A ver si aparece por ahí. Juliana, Juliana. Acá está. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Bien. ¿A vos te gusta esto de vestir a los perros? Sí. Vestirte vos, sí, ¿no es cierto? Porque te veo toda producida, toda ahí arreglada, toda coquetosa, ¿no es cierto? Sí. Y contame quién es ella. Ginny. ¿Y vos la vestiste así como está? Sí. Yo quiero que le demuestres a todos que vos hablás más que un sí. Claro, porque afuera de cámara estábamos charlando, dale, que dale, y ahora le agarró como la vergoncita. A todos, ¿qué es trabajar con mamá y acompañarme en todo esto? Es bastante. Sí, pero me gusta esto de vestir a los perros y todas esas cosas. ¿Y vos das tu opinión? Los colores, los modelos, ¿hay alguno que te guste en especial? Sí. ¿Cuáles? Los no... ¿Los inflables? Los inflables. Claro. Bueno, te propongo algo. ¿Me acompañás a recorrer un poco las instalaciones y ver todos los modelos que hace tu mamá? Bueno, dale, vamos a recorrer entonces un pedacito de esta fábrica y nos van contando más sobre esto, ¿dale? Dale. Bueno, vamos entonces a recorrer RPM. ¿Qué es lo que más allá? ¿Qué es lo que más allá? Bueno, vamos a recorrer para mí. Y ya está.